Hola muy buenas chicos, ahora estamos en un nuevo video para el canal Como pueden ver, acabo de actualizar el Free Fire Saludos Vamos a intentarlo ganar porque como ven, está en el Royal de Oro Y o sea, tengo un buen par de dinero No, 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 no No, man No, man Suficiente O sea, lo que no me pudo creer es que voy a cambiar de la cruza Una grasa O sea, lo que no me pudo creer es que voy a cambiar de una cruza ¡Lámonos, monstruos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú lo dices Vamos a tratar de desprezar los dos puntos que ganamos ¿Cuál me meto en la primera pistolita? ¡Gracias! Gracias. 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 Mentira. Pero si vamos a seguir jugando. Creo que sabe, pero ahora si hace que rota. Auch. No, no, no. Auch. No, no, no. 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 No, no.